Sigue el corriente, saca la botella, cambia el ambiente Baby, no me mientes, tú sabes que te gusta muy caliente Y baby, cuando bailas, moviendo suavecito, yo me quedo acá ya Baby, estoy perdido, volviendo loco en mi mente Yo no sé lo que pasó, cuéntame, porque el corazón me robó ya Saca la botella hasta que me olvide, saca la botella Y eso se acabó, y eso se acabó, bailando por la noche sin miedo Y eso se acabó, y eso se acabó, baby me robaste el corazón Y baby, estoy pelado, me robaste demasiado Bailando en mi mente, todavía no he pagado Bájalo, bájalo pa' mí, tíralo, tíralo así Sun dress, God bless, let you shine on my love Volviendo loco en mi mente, yo no sé lo que pasó Cuéntame, porque el corazón me robó ya Saca la botella hasta que me olvide Saca la botella Y eso se acabó, y eso se acabó, bailando por la noche sin miedo Y eso se acabó, y eso se acabó, baby me robaste el corazón Sigue el corriente, saca la botella, cambia el ambiente Baby, no me mientes, tú sabes que te gusta muy caliente Y baby, cuando bailas, porque no sabes si todo, yo me quedo callado Baby, estoy perdido, y eso se acabó, y eso se acabó Bailando por la noche sin miedo Adam and Abby, no one but you can declare yourselves married You have begun it here today and speaking your vows Before your family and friends And you will do it again in the days and years to come Standing by each other Sharing all that is sweet and bitter in life Each tender act, each loving word Will be the declaration of what was made here today Therefore, it is my joyful responsibility To officially acknowledge your union as Husband and wife Adam, you may now kiss your bride Ladies and gentlemen, please be upstanding As we celebrate and welcome our newlyweds It is my privilege to present to you Mr and Mrs Shaw T Who are we going to do Kevin Hovind Oh Congratulations You 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.